Bajo el sol no hay nada más hermoso que la mujer Y tú mi amor eres la luz de mi vida Que Dios te cuide amada mía La amo tanto que siento celos del aire que la abraza De la luna que la ve reír Del sol que calienta sus hombros yo la amo Como no la voy a celar yo Si el viento hasta me la quiere quitar Dios ni la vida me han tratado mal Si no es que yo no supe valorar lo que me dieron Hoy alcancé a comprender Que el aire es como pólvora que va Prendiendo y con nada se apagará Pero al instante ya puede acabar La misma vida engrandecente llamará Y ella es el mejor mañana El mejor presente El mejor ayer Cuando tengo que llorar Cuando yo debo reír Yo me remito a tres palabras y ella es Y ella es el mejor mañana El mejor presente El mejor ayer Esa es la única de siempre ¡Gracias por ver! Para la niña linda, Valentina Vera Lima, la ira de mi hermano Eusebio. La amo tanto, que nos sentimos el uno para el otro, que confesamos cuando hay debilidad, para no herirnos la sensibilidad, nos amamos. Si llora porque algo anda mal, sus lágrimas son mías y es normal, nada es ajeno, todo es por igual, no existe rencor para los problemas, soy solución. Hoy todo es felicidad, desde que me volví a enamorar, yo no quisiera tener que fracasar, yo me propuse llegar a idealizar, no más mentiras y le encontré mil amores. Y ella es el mejor mañana, el mejor presente, el mejor ayer. Cuando tengo que llorar, cuando yo debo sufrir, yo lo resumo en tres palabras y ella es. Y ella es el mejor mañana, el mejor presente, el mejor ayer. Y ella es el mejor mañana, el mejor presente, el mejor ayer. El mozo Cañagua que florecido, si pasa, dile que deje la paz, Por favor, que envejece el camino, que pise de tus flores al azar. No quiere nada de mí, ni mi adiós quiso aceptar, tantas veces le mentí, que hoy me duele la verdad. Tuvo toda la razón, para marcharse lo sé. Como buen guajiro yo, mi guajala pagaré. Ay, hoy, olvidarla es imposible. Ay, hoy, esto para mí es terrible. Ay, hoy, sin su amor yo no soy nada. Ay, hoy, qué vacío hay en el alma. Y ya comprobé que no puedo vivir sin ella. Nada está bien, desde que a mi lado no está. Ahora lo sé, si yo lo sé, canto mis penas. Voy a perder, después que tanto iba a ganar. Ay, hoy, olvidarla es imposible. Ay, hoy, esto para mí es terrible. Ay, hoy, esto para mí es horrible. Ay, hoy, esto para mí es terrible. Si llega a ser un alto en el camino Dios mío no dejes que me vaya a odiar La quiero como a nadie había querido Si vuelve se lo voy a demostrar Donde esté se va a enterar Que no he vuelto a ser feliz Que mi vida no es igual Desde que ella no está aquí Cuando escuche esta canción Vas a ver que hay ansiedad Tengo fe de que mi sol Donde esté la va a encontrar Ay, hombre, olvidarla es imposible Ay, hombre, esto para mí es terrible Ay, hombre, si su amor yo no soy nada Ay, hombre, qué vacío hay en el alma Y ya comprobé que no puedo vivir sin ella Nada está bien Desde que a mi lado no está Ahora no sé Si lloro si canto mis penas Voy a perder Después que tanto iba a ganar Ay, hombre Tú no eres la culpable de que yo te quiera tanto Y tú no me quieras Tú eres tú quien decides Que aquí solo y en silencio No era de pena Tú no eres la culpable de haberme aferrado tanto A un imposible No es tu culpa que yo viva los segundos y los días Con el alma en mil pedazos Ay, que se muera un corazón Porque ha luchado por ganar y ha sido en paz Y que se muera un corazón Que se derrite con el calor de tus manos Ay, el culpable soy yo, mi amor, porque tú Ya tienes con quien vivir la vida El culpable soy yo, mi amor, porque tú Ya llevas bien contados los días De estarlo queriendo Ay, de estarlo adorando De estarlo queriendo a él Y yo aquí solitario El culpable soy yo, mi amor, porque tú Ya tienes con quien vivir la vida El culpable soy yo, mi amor, porque tú Ya llevas bien marcados los días De estarlo queriendo Ay, de estarlo adorando De estarlo queriendo a él Y yo aquí solitario Mario Muñoz y Miguel Fiore Luis Valencia y José Cortés Antes no Supieras que en mi vida lo que tengo es ilusiones para regalarte O tal vez comprendieras que me muero por tenerte Por adorarte Ay, aquí llevo tu sonrisa angelical y mis recuerdos Será por siempre Si el destino lo quiere volveremos a encontrarnos Tal vez por suerte Tal vez mañana salga el sol En la tiniebla que me tiene tan perdido Quizá tu corazón No logre nunca ver en mí más que un amigo El culpable soy yo, mi amor, porque tú Ya tienes por quien vivir la vida El culpable soy yo, mi amor, porque tú Ya llevas bien contados los días De estarlo queriendo De estarlo queriendo A él, de estarlo adorando De estarlo queriendo a él Y yo aquí solitario El culpable soy yo, mi amor, porque tú Ya tienes por quien vivir la vida El culpable soy yo, mi amor, porque tú Ya llevas bien contados los días De estarlo queriendo De estarlo queriendo Ay, de estarlo adorando De estarlo queriendo a él Y yo aquí solitario Anhelos tengo de verte, vida mía Anhelos de sentirte cerca de mí Anhelos de besarte noche y día Y es que mi amor solo existe para ti Tú fuiste la ilusión de un hombre joven Sin experiencia en las reglas del amor Que con tanto cayó bajo tus redes Tendidas con engaño y con traición Si los anhelos se cumplen Se curarán las heridas De un alma triste e incendida Que es por tu causa que sufra Si los anhelos se cumplen Se curarán las heridas De un alma triste y sentida Que es por tu causa que sufra Música 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 Si los anhelos se cumplen Se curarán las heridas De un alma triste e incendida Que es por tu causa que sufra Si los anhelos se cumplen Si los anhelos se cumplen Se curarán las heridas De un alma triste e incendida Que es por tu causa que sufra Música 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 Terminó Terminó Y yo sin poder no evitar Música Música Me miró Y me dijo No habrá rencor Música Fue peor Eso sí me hizo sentir mal Que uno quiere pa' que lo quieran Que uno ama pa' que lo amen Uno no da la vida entera Pa' que lo engañen Pa' que lo engañen Quien lo quiere pa' que lo quieran Uno ama pa' que lo amen Uno no da la vida entera Pa' que lo engañen Pa' que lo engañen Pa' que lo engañen Mi lindo corazón Va llenar Música Pobro sentimiento Con el corazón Música 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 Llenaré de silencio mi soledad Música 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 No, no, Señor, yo no vuelvo a creer en ti Que uno quiere pa' que lo quiera Que uno ama pa' que lo ame Que uno no da la vida entera Pa' que lo engañe, pa' que lo engañe Que uno quiere pa' que lo quiera Que uno ama pa' que lo ame Que uno no da la vida entera Pa' que lo engañe, pa' que lo engañe Me dolió hasta el alma y eso me llegó Que uno quiere pa' que lo quiera Que uno ama pa' que lo ame Que uno no da la vida entera Pa' que lo engañe, pa' que lo engañe Tú eres el cuerpo por donde corren mis penas Y eres la base que sostiene mi cabeza Yo soy el campo que hayas te abandonado Y con cariño en su atención lo has ganado Tú dibujaste maravillosos ocasos Y amaneceres de colores al pastel Yo te proveo el fruto que has cultivado Me das a cambio Tu compañero en el ED Yo te amo con sorpresa Y tú eres luna Que alumbras el nocturno De la ilusión Yo bajo las estrellas De una en una Para alumbrar la escena De nuestro amor Tú eres la mañanita De brisa fresca De un cielo despejado De rindo azul Tú eres el desayuno De crema y fresa Yo soy la melodía De tu canción Y así somos Tú y yo Un solo cuerpo Un corazón Una canción De amor Tú y yo Eri Y Fernando Bebe Y Frank Bessa Y sentimientos Los de siempre Herman Carreño Y Víctor Pascuales Para que entres Armando Hernández Torres En Chihuahua Tú eres la fuente Que abrió el calor De mi cuerpo Mis manantiales Solo corren Por tus patios Tú eres la tierra Donde siempre Mis olivos Para que crezcan Alrededor de mi mesa Tú eres la parte Que Dios Sustrajo a mi cuerpo Para formarte Lo más hermoso De mí Tú eres ahora Mi más bello Complemento Trajiste todo Para que yo sea feliz Yo te amo con sorpresa Y tú eres luna Que alumbras el nocturno De la ilusión Yo bajo las estrellas De una en una Para alumbrar la escena De nuestro amor Tú eres la mañanita De brisa fresca De un cielo despejado De lindo azul Tú eres el desayuno De crema y fresa Yo soy la melodía De tu canción Y así somos Tú y yo Un solo cuerpo Un corazón Una canción De amor De amor Tú y yo Tú solo Eres mi hija Yo sé bien que aunque pasó Tanto tiempo Si quizás te vuelvo a verme Estremezco Yo sé bien que aunque pasó Tanto tiempo Eres tú mi más bonito Recuerdo Me han contado Que volviste a mi pueblo Que caminas solitaria Y callada Y que solo vives De los retores Show Derben Rodríguez Porque llego a tu alma Tú también fuiste Mi primer amor Tú también fuiste La primera ilusión Que entró a mi vida Pero marchaste Y todo se acabó Y las palabras que decían Porque tú eres mi sol Eres mi pasión Te quiero mi amor Que yo te voy a querer Te voy a adorar Lo juro por Dios Porque tú eres mi sol Eres mi pasión Te quiero mi amor Quiereme Quiereme, bésame Amame otra vez Mímame, quiéreme Amame otra vez Quiereme, bésame Amame otra vez Mímame, quiéreme Bésame, bésame otra vez Míame, abame una vez ¡Vale! Máame, abame la vez Máame, bésame Máame, bésame y 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 Si tú ya no me quieres, no lo calles más, dime la verdad, solo la verdad. Oye un sonido de mi guitarra que jamás había escuchado, mi pobre pecho se desgarra mi corazón. Está muy loestimado, no la puedo jamás olvidar, arrancarla de mi pensamiento, en mis sueños la vuelvo a besar, y su amor en mi piel yo lo siento. No la puedo jamás olvidar, esta pena tan grande que siento, y no puedo dejarla de amar a la mía. ¿Por qué tantas mentiras de amor? ¿Por qué tanto que no? Que no sueñan sinceras en mí, que yo por quererte creí, por amarte tanto, por amarte tanto, sufrí. Tal vez yo fui culpable de que, de que burlaras mi corazón, por entregar a ciegas mi amor, por entregarme sin condición. Me ha dejado tanto dolor. Pero se ha ido ya. Pero se ha ido ya. Se fue de repente, ya no quiso verme, no me tuvo que llenar. Pero se ha ido ya. Yo no supe amarte, yo no supe amarte, yo no pude darme la felicidad, pero se ha ido ya. Quise detenerme llorándole fuerte, pero se ha ido ya. Quise detenerme llorándole fuerte, pero se ha ido ya. Y que no me dejes, es tan grande mi sufrir, pues no sabría vivir. Ya no te alejes, dime qué yo debo hacer para tenerte aquí. Y amarte tanto, déjame tener de ti ese suave sentir que me enloquece. Si tú me dejes, me moriría, pues no sabría vivir sin ti. Si tú me dejes, yo lloraría y todo mi llanto caería en ti. Si tú me dejes, si tú te alejas, toda la vida pensaría en ti. Mujer de todos, amor de nadie, le dicen y le gritan cuando pasa por la calle. Mujer de todos, amor de nadie, y más de alguno de su dolor es culpable. Los desengaños te pagan caro, lastiman y duelen, y el sufrir hay que aguantarlo. Creer en ellos fue su pecado, destino cruel que caro le estás cobrando. Quien tira la primera piedra, quien le desplaza su corazón. Quien en su cara puede gritar, que no se afiara de su dolor. Llorar quisiera pero no puede, el alma seca se le quedó. Mujer de algunos que la engañaron, ya no hay amor en su corazón. Mujer de todos, amor de nadie. Por un amor que me ha pagado mal, mi corazón ya está cansado de tus mentiras. Por eso hoy, se los vengo a dejar. Mujer de todos, amor de nadie. Y en la cañón barato, ¿quién me lo quiere comprar? Pero qué barato Cuántas tristezas, cuántos engaños yo he sufrido Por un amor que me ha pagado mal Mi corazón ya está cansado de tus mentiras Por eso hoy se los vengo a dejar Barato, debes de un corazón Barato, porque alguien me engañó Barato, ¿quién me lo quiere comprar? Barato, yo vendo un corazón Barato, con esperanza de amar Barato, ¿quién me puede ayudar? Corazón, te vendo un corazón Barato, porque alguien me engañó Barato, ¿quién me lo quiere comprar? Barato, yo vendo un corazón Barato, con esperanza de amar Barato, ¿quién me puede ayudar? Barato, con esperanza de amar En tu pelo tengo yo En el cielo, en tus brazos el calor Del sol, en tus ojos tengo luz De luna y en tus lágrimas sabor De mar en tu boca hay un panal De miel, de sentamiento, escucho ya Tu voz, por mi perra y por tus brazos Por tus ojos y tu boca, por tus lágrimas y vos Me muero Tú eres todo lo que ando en él Y por eso me enamoré Siento campanitas Muy adentro del corazón En tu pelo tengo luz El cielo, en tus brazos el calor Del sol, en tus ojos tengo luz De luna y en tus lágrimas sabor De mar en tu boca hay un panal De miel, de sentamiento, escucho ya Tu voz, por mi perra y por tus brazos Por tus ojos y tu boca, por tus lágrimas y vos ¡Muero! 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 Del hermoso clavel que San Pedro me dio No queda nada Yo lo quise tener Pero se marchito aunque lo regaba Alcánzanos, que feliz Alcánzanos, que feliz Todo marchito Todo marchito Una a una cayó las hojitas del lindo clavelito Ya no voy a cantar aquella canción que me enamoró La de los clavelitos tan alegritos que eran tú y yo Ya no voy a cantar aquella canción que me enamoró La de los clavelitos tan alegritos que eran tú y yo Mi lindo clavel norteño, con cuanto anhelo te quise yo Te puse todo mi empeño, pero fue malo que se marchito La de los clavelitos tan alegritos que eran tú y yo Me dan ganas de romperte la cara cada vez que recuerdo tu malvada actitud A veces me dan ganas de invitar a un extraño a compartir mi cama tal como lo haces tú A veces me dan ganas de escaparme una noche y volver con el alba Tal como lo haces tú Y ocultar mi pecado con un beso en tus labios Con sabor a otra boca tal como lo haces tú Hombre fuerte, sexo fuerte, ay qué equivocado estás No es más hombre aquel que tiene mil mujeres para amar Hombre fuerte, sexo fuerte, ay qué equivocado estás No es más hombre aquel que tiene mil mujeres para amar Las horas más lindas las paso contigo, sí No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Tú me acostumbraste a ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tú fuiste y has sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Un amor como el mío no te gustarás De verdad, nadie te querrá papo como yo no te gustarás Cuando la noche briga, abrace tu cuerpo Buscarse tu mente, los viejos momentos Un amor como el mío no te gustarás Un amor como el mío no te gustarás Ay, vuelve ¿Quieres que te dé mi corazón? Si no me dejas ni verte ni mucho menos quererte Ni me das tu amor Si no me dices que no Tampoco que sí Ya me estoy desesperando pero te sigo esperando Ya no seas así Ya no seas así Como quisiera que me comprendiera Sin que alguien sintiera lo que yo por ti Ya no seas así Y dime que sí Ya no seas así Y dime que sí